a mí me dio una pedra cualquier cosa que me pase a mí o mi familia porque amenazó mi hermano de muerte mi hermano se tuvo que dejar y estar y fue una tiroteó la casa con un grupo de tigres porque el hijo de él tiene un punto entonces fue una tirotea en la casa pero cuál fue la situación entre ustedes el problema fue de mujeres y se metieron todos a tirar tiros y de todo entonces por eso el hermano mío se metió porque ellos estaban tirando tiros y era un pleito de mujeres ¿cuánto fue eso? ¿dónde? en Bijao adentro entonces ellos se metieron ellos fueron a la casa hay una niña que estaba afuera cuando ellos fueron a tirotear yo tuve que entrar mi hermano para adentro porque ellos empezaron a tirar piedra y de todo a la casa de mi mamá ¿quiénes son ellas? visiónemelo uno es enano, una cebra, anda uno que se llama Lariito entonces luego que ellos le agredieron ¿qué hicieron? no ellos después de esto a mí me llevaron al hospital porque yo no aguantaba el dolor de cabeza entonces cuando ellos fueron dos veces con pitola le dijeron a la mamá de la otra que tiene la vaina y le dijeron que lo vamos a matar arriba de usted ¿por qué? el hijo ¿porque ellos se metieron? ellos se metieron porque el hijo era de mujeres y se metieron hombres entonces al ser familia de nosotros ellos se metieron también entonces aquí ustedes les responsabilizan de lo que pueda suceder a nano y a todos y a la boca ¿por qué? fue un pleito de mujeres ¿pero por qué? porque nosotros nos sentamos en el frente de mi casa nosotros nos sentamos compartir ahí las hijas de una hija de él y la mujer de él se ponen a boceando cosas yo entré con un amigo mío para donde por el lado de donde ellos viven ellos se pusieron a discutir y tiraron tiro mi hermana creía que era mí por el término de que siempre estaban boceando y de todo en eso ahí la mujer de él y yo nos pegamos por eso es un lío de mujeres nos pegamos y empezamos a discutir y empezamos a pelear y ahí él le estaba dando a ella a dame golpe a mí a mi hermano al ver que me estaba dando golce y que estaba tirando tiro también se metió entonces a ti ¿dónde te dio él? él me dio por ahí tengo un golpe ahí tengo por ahí paña y él le paga a mí me dio una paña a la cera y su coro ¿cómo es el nombre tuyo? Luflorani ¿y usted el nombre suyo? y si le pasa algo a mi tío o a mi familia que usted, a todo y yo ¿qué le falta? hay una pedra y medio y amenazo a mi hermano a muerte